Baby, baby, eres un caramelo maquiado Dulce es tu sabor, nunca lo olvidaré Baby, baby, tonight Yo mucho te guste y no te fue suficiente He logrado tantas cosas pero no estás tú Hoy estás toda una sonrisa en mi cara Por mis maní ellos no merecen tanto al igual que yo Al final ya no veo más caros Tú me hiciste robar un americano Yo no sabía porque era frío y amargo Y sin embargo lo entendí Ahora que ya no estás bien has dejado, girl Es que me importa todo el daño que hicimos Las domesas que hicimos, los errores cometidos Yo te dijo una y otra vez No me arrepiento de haber estado a tu lado Sabes muy bien que te amé Cada café que bebó me hace recordar Sin embargo no lo puedo dejar de tomar Es que me hace enojar, no te puedo olvidar Baby, baby, eres un caramelo maquiado Dulce es tu sabor, nunca lo olvidaré Baby, baby, eres un caramelo maquiado 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 ma mówi ¡Suscríbete!